Hidratar las harinas Bueno, vamos a comenzar entonces con el proceso de hidratar las harinas con la masa madre. Este proceso tenemos que tener en cuenta la temperatura ambiente, que como vimos es de 16 grados. Es una temperatura muy baja y el resto de los ingredientes va a estar a esa temperatura, o sea las harinas y la masa madre. Con lo cual, para llevar la masa final a una temperatura de fermentación, o sea que favorezca la fermentación, más o menos 26 grados, el ingrediente estrella es el agua. Entonces vamos a tener un agua a 40-45 grados, no debe quemar para no matar las levaduras y las bacterias que habitan en la masa madre. Bueno, y ahora continuamos, vamos a disolver la masa madre en el agua. La masa madre tiene que estar siempre bien activa, lo chequeamos, aconsejo olerla, aconsejo probarla, censar con la lengua la acidez. Y algo muy importante, que recomiendo que hagamos en estos primeros pasos, es utilizar nuestras manos como herramienta para mezclar, para unir. Nuestra mano nos sirve para censar la temperatura del agua, la temperatura de la masa, detectar grumos, detectar texturas. Y es otra forma de generar registros en nuestro cuerpo. Con lo cual, nada, lo importante es utilizar la mano, que nos vamos a dar cuenta que la temperatura del agua baja, de esos 45 grados iniciales, agregándole la masa madre, la temperatura va a bajar quizás hasta los 25, hasta los 30 grados. Y bueno, con el agregado de las harinas, a continuación, la temperatura va a continuar bajando, y bueno, vamos a por ello. Bueno, y ahora vamos a agregar las harinas, ¿sí? Agregamos la harina integral de trigo, luego vamos a agregar harina de centeno, también integral. Y por último, una harina de trigo malteado, ¿sí? Que ahí se en nuestro momento. Y finalmente, la harina blanca, ¿sí? Que va a ser lo que nos dé el cuerpo y el sostén a toda nuestra amiga y nuestra masa de pan. Bueno, empezamos a mezclar con las manos, como les dije, ¿sí? Fíjense cómo yo apreto para unir. Acá no queremos amasar, solamente queremos unir, hidratar las harinas, ¿sí? Ponerlas en contacto con el agua, que no nos queden grumos ni partes sin hidratar. Eso es muy importante. Por eso las manos nos van a dar esa información. Y a su vez, nos vamos a grabarles, a impregnarles, esa sensación de una masa hidratada, ¿sí? Y de un conjunto de harinas correctamente hidratada. Recuperamos la harina seca del fondo, ¿sí? Y la vamos agregando. Una forma yo que hago es apretar y dejar que la masa escurra entre los dedos, ¿sí? Y la textura de masa, yo considero que es apropiada para esta primera etapa, ¿sí? Siempre podemos agregar agua, ¿sí? Lo que no queremos es corregir con harina. O sea, no queremos pasarnos de agua. Entonces, siempre va a haber momento en el futuro del proceso para agregar agua. Con lo cual, tratamos de que nos quede una masa pegajosa, ¿sí? Como pueden ver. La idea es no agregar harina para corregir porque eso estaría modificando las proporciones de los ingredientes de nuestra receta, ¿sí? Y nosotros tenemos una cierta cantidad de agua, una cierta cantidad de masa madre que la pensamos para ese porcentaje, ¿sí? De harinas. Bueno, finalmente nos sacamos la masa que nos quedó pegada en los dedos, ¿sí? Con paciencia, pensando que todo es miga, todo se va a transformar en pan. Y luego vamos a continuar. Esta parte del proceso la vamos a pasar un poco más rápido. Bueno, ahora sí, para finalizar esta primera parte del proceso lo que vamos a hacer es censar la temperatura de la masa. A ver a qué temperatura nos quedó. Idealmente, como dijimos, tendrían que ser 25 o 26 grados para fomentar el desarrollo de la fermentación, ¿sí? Y que ésta ocurra en el tiempo que queremos. Bueno, luego de una hora de descanso, temperatura ambiente, destapamos el recipiente y con las manos húmedas, para que la masa no se nos pegue, vamos a despegarla del bowl. Podemos hacer una prueba del desarrollo del gluten, llamado la prueba de la ventana, que lo que consiste es en estirar un pedacito de masa y ver si se rompe. ¿Y cómo se rompe? Si se rompe formando círculos, más o menos homogéneos, significa que la masa está desarrollando su estructura, su gluten, pero aún le falta. Entonces, con las manos húmedas, despegamos la masa del fondo del bowl, ¿sí? Y la vamos apretando para empezar a amasarla. También, lo que hacemos es sentir la masa, ver su hidratación, volver a chequear su temperatura. Idealmente, la masa debería quedar a unos 20, 22 grados durante todo su proceso de fermentación. Más en épocas cuando hace frío, como por ejemplo ahora. Así que bueno, luego de esto, vamos a empezar a amasar la masa. Bueno, vemos que la masa ya no se nos pega en las manos, ¿sí? Y lo que hacemos es, vamos a tomarle nuevamente la temperatura, luego de todo este proceso, a ver cuánto es. Estaríamos en termómetro, nos marca una temperatura de 20 grados, con lo cual estamos bien, podríamos estar mejor, pero bueno, dadas las circunstancias y la temperatura ambiente tan baja, estamos bien. Y es una línea de temperatura para que la masa avance lentamente durante su proceso de fermentación en bloque, que es lo que estamos haciendo ahora. Así que bueno, ahora vamos a dejarla descansar y luego agregamos la sal. Bueno, ahora vamos a agregar la sal y vamos a corregir la hidratación de nuestra masa, ¿sí? La sal, como ya dijimos, es otro ingrediente importante dentro de la receta. Yo estoy usando sal rosada, que es una sal natural, igual que la sal marina. Son sales mejores y continúan más minerales esenciales, que colaboran en el desarrollo de nuestra amiga del pan. Es preferible usar este tipo de sales y no la sal tradicional fina de mesa, pero se puede usar de todas formas. Para integrar bien la sal a la masa, usamos agua, ¿sí? Agregamos un pelín de agua. Si llegamos con una masa muy hidratada, vamos a tratar de evitar agregar más agua, pero en este caso la masa acepta más agua. Estamos viendo, tiene una resistencia que lo podemos notar a la vista y al tacto también. Entonces vamos a agregarle agua. Una vez que integramos la sal, que puede ser de esta forma, puede ser amasando en la mesada o adentro del bowl, vamos a ver si nuestra masa sigue aceptando más agua. Para ello, lo que hacemos es dejarla reposar para ver cuánta hidratación es la que soporta. Bueno, ahora vamos a agregarle un poco más de agua a la masa, ¿sí? Vemos que perfectamente la puede llegar a absorber. Como habíamos medido anteriormente, la masa nuestra se encontraba a 20 grados aproximadamente. Y si nosotros no la manipulamos, la masa va descendiendo su temperatura. Y queremos nosotros mantenerla aproximadamente en los 22-23 grados. Entonces, al agregarle agua, no solo estamos aumentando la hidratación, sino que podemos agregarle agua tibia caliente para aumentar la temperatura de la masa. Y entonces, ese agua caliente más el calor de nuestras manos va a hacer que la masa adquiera o llegue a la temperatura que deseamos. Y bueno, ahora vamos a integrar toda esa agua para ver cómo queda la masa luego de este proceso. Bueno, luego que la masa absorbió toda el agua, la voy a empezar a amasar, ¿sí? A fines prácticos, para hacer este video, voy a amasar adentro del bowl. Podemos levantar la masa y estirarla y golpearla contra el interior del recipiente. También la podemos bolear, imaginando que nuestra mano es una paleta de una máquina de amasar, ¿sí? La idea es buscar que la masa empiece a generar su piel, que es esa apariencia lisa en su exterior. Y bueno, esto se logra con amasados y descansos. Bueno, notamos que la masa ya absorbió toda el agua y tiene otra textura. Ahora la vamos a dejar descansar. Yo podría seguir agregándole agua, pero como este pan va a ser un pan con semillas hidratadas que van a agregarle agua a la masa, no me quiero pasar. Con lo cual, cerramos aquí esta etapa del proceso. Espero que les haya gustado. Cualquier duda o consulta me la pueden dejar abajo en los comentarios. Gracias. Gracias.